muy buenas a todo el mundo de nuevo aquí estamos gente un día más con un nuevo vídeo para el canal continuando con un nuevo capitulito dentro de esta historia plataformera tan preciosa que estamos viviendo en el canal en este momento un jueguito minimalista pero a la vez grandilocuente en cuanto a su estética en cuanto a su dibujo su animación en cuanto a su música gente hablamos de oa un jueguito indie maravilloso que te deleita a cada paso que das cada escena que ves cada imagen que aparece en pantalla podría ser perfectamente un cuadro de estudio ghibli o una película de animación de estudio ghibli es una maravilla gente la estética el recorrido que estamos haciendo por los diferentes escenarios pues ese bosque el principio llegando desde en la playa el mar con las abejitas luego pasamos a un bosque la gente aquí bueno la gente los personajes los npcs nos conocen vaya por fin has vuelto nos dicen nos han dado pistas de que algo malo ha podido pasar aquí por lo cual hemos tenido que ser rescatados o salvados de esa situación porque parece ser que vamos al lago a buscar a la persona o al ser que nos salvó que nos rescató nos rescató también junto a nuestra familia o nuestra familia no nos rescató o no fue rescatado pero nosotros sí fuimos llevados lejos de aquí porque somos alguien importante dentro de nuestra tribu de nuestro clan de lo que sea puede ser a lo mejor somos una princesa un príncipe un rey una reina puede que seamos algo de eso por eso hemos tenido que ser rescatados qué es lo que ha pasado aquí gente no lo sabemos de momento pero lo averiguaremos a ver si encontramos a este personaje que nos tiene que dar la siguiente pista la siguiente información nos la van soltando con cuentagotas los personajes con los que hablamos pero nos van contando un poquito de lo que sucede aquí algo ha tenido que pasar con unos robots gente hemos visto ya diversos robots repartidos por los escenarios pero aparte nos han contado que vinieron los robots a hacer algo aquí gente y nos tuvieron que rescatar vamos a movernos por aquí por la zona del lago que como bien digo me atrae y me gusta mucho a mí el agua en los videojuegos sé que es algo impopular de decir esto excepto la de sonic porque es evidente que son y que es un juego frenético y de repente los niveles de agua es una mierda en las cuales no te puedes ni mover y que te ahogas a los 10 o 15 segundos gente no me gusta nada pero yo vengo de una época de los videojuegos que digo en lo que en la limitación en los que la limitación era era más que evidente no te podías caer al agua porque perdías vida o incluso llegabas a morir y de repente había videojuegos que te permitían nadar que te permitían bucear incluso era como un nuevo mundo y para mí era un comienzo a la libertad en los videojuegos no era evidentemente mundo abierto pero te daban esa pequeña libertad y me gustaba mucho por los jueguitos tipo donald tipo mickey de master system que son en los que yo empecé a nadar y bucear pues a mí me encantaba gente y los niveles subacuáticos a mí siempre me han gustado repito excepto en sonic que me ponían nervioso y aquí yo confío en que haya nivel subacuático así que vamos a investigarlo a ver aquí estamos ya un poquito por por la planta del enúfar a esto entiendo yo que le puedo meter no no rebota tanto es verdad que en la la hiedra sí que rebotaba mucho pero esto no rebota parecía que iba a rebotar más para que puedo volver venga gente me voy a tirar al agua no puedo bajar no puedo bajar al agua quiero bajar me llama mucho la atención el agua a ver por aquí no puedo por aquí no puedo me quiero tirar al agüita gente quiero ver si oa es capaz de nadar aunque me lo están limitando tanto mira por aquí quepo por aquí sí que quepo espérate un momento espérate un momento hola vale no puedo progresar vale nivel subacuático de manual gente vale el rebote aquí no tiene efecto nivel subacuático de manual hostia hostia acordémonos de la habilidad que tenemos en r2 r2 tenemos una habilidad como de nos permite hacer un pequeño vuelo qué maravilla no uy mira mira y podemos planear gente oa fíjate que salto fíjate que salto podemos hacer me encanta gente esto es una maravilla esto es una maravilla de verdad o sea es que la música la música es preciosa los peces mira los peces tío mira cómo van aquí en familia me encanta el mundo submarino me encanta gente no sé es algo que me atrae muchísimo me atrae muchísimo es su estética no sé es como diferente al mundo que conocemos habitualmente vale hemos entrado por arriba vale va a ser todo subacuático parece ser porque vamos a descender más incluso vale me encanta me encanta gente es que es precioso fíjate fíjate como aquí empieza a haber caracolas y como los peces hacen su vida no me puedo subir a ninguno si puedo si que puedo y me puedo subir a este también vale no me ha permitido hacerlo de r2 pero lo voy a hacer ahora una dos y tres aquí y ahora bien me subo al pezón y aquí puedo subir claro evidentemente vale me gusta me gusta pero tal vez debería descender un poquito más por aquí es por donde he venido no he venido por encima qué maravilla es que es como que al ser acuático planeas un poquito claro flotas un poco es normal si es que es normal y los peces nos sirven de plataforma que es una maravilla es una maravilla esto es una maravilla esto gente los niveles subacuáticos en determinados jueguitos como puede ser este oa es que son son algo diferente son algo bonito precioso aquí venga bien venga bien investigar aquí mismo primero aquí tiene que haber algo no hay una roca que no me deja progresar y aquí igual a ver un momento vale no aquí no tengo mucho que hacer por lo que se ve porque estoy aquí atrapado y aquí incluso planeando no hay nada me hace gracia porque cuando yo planeo cuando hago esto el botón R2 que es con el que se hace vibra vibra al estilo play 5 porque tiene vibración ese botón y es bastante curioso a ver voy a tirarme más para abajo yo que sé vale creo que he tocado fondo si dejas de hacerlo es como que lo haces completo esto es lo que dura completo pero si haces esto por ejemplo y sueltas ya no te deja enganchar de nuevo el planeo no te deja hacerlo otra vez tienes que posarte en el suelo bueno 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 es una maravilla esto es una maravilla esto es la mezcla de los colores del musgo de las algas de la oscuridad de que te estás metiendo en un fondo marino que es oscuro habitualmente no sé esto es increíble gente es precioso es precioso me estoy flipando mucho puede ser pero es que gente me encanta el mundo submarino fíjate que aquí tocamos suelo tocamos suelo creo que ya no podemos descender más cuidadito joder menudo impulso vale digo a lo mejor me puedo colar ahí debajo pero no 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 me deja no me deja ni con el cuadrado ni con el cuadrado ni haciendo esto pues nada habrá que venir a esta parte desde la izquierda a ver coño mira encontramos al personaje de aquí no no es el personaje de aquí estamos todavía en la esquina superior izquierda cangrejillo está usted bien acabo de despertar el cangrejito cangrejito vale me lo puedo llevar a todas partes creo que con él podría tapar la corriente sí 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 que puedo sí que puedo sí espérame lo voy a llevar a la derecha del todo que parece que aquí a la derecha no hay nada entonces ya termino de ver un poquito la zona qué maravilla de cangrejo por favor qué bonito es es que es totalmente estimulante este juego una maravilla estudio ghibli totalmente arriba arriba bien arriba no hay nada por aquí vale estaba claro por otra parte pero quería verlo y comprobarlo vale aquí no hay nada arriba cangrejillo vámonos para allá compañero venga no tenemos prisa el cangrejo que nos lleve como quiera cuando quiera y nosotros estamos aquí para hacer capturitas de pantalla de esta maravilla es que no tiene más ahora cuando pasen los pececitos otra capturita qué maravilla qué maravilla por favor gente es que no sé qué pensaréis dejádmelo en comentarios pero es que este juego es un deleite para los sentidos es un deleite es una estimulación cerebral enorme este videojuego con este videojuego estás generando neuronas en el campo de las bellas artes de tu cerebro y eso es muy bueno gente a ver por aquí cambiamos de zona qué oscuro está esto me cago en la leche vale acabo de bajar un poquito wow tío hay seres aquí que se iluminan seres que se iluminan maravilloso no 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 quiero caer quiero saltar aquí vale a la izquierda no hay sí que hay y aquí que hay hay como una caída aquí ah no vale pero es por aquí precioso eh vale vale se ve bastante bien el camino eh aunque está muy oscuro pero se ve bastante bien entiendo yo que además aquí no me dejo nada no es decir no me van a poner una dificultad muy grande ahora en este plano en este en esta zona no abajo vale otra lucecita otra lucecita maravillosa gracias por iluminar mi camino algas con ojo raras y extrañas pero preciosas vale se me ha iluminado la de abajo pero no puedo bajar vale a ver un momento aquí podría subir a la izquierda hay algo no a ver no es un juego difícil eh me están haciendo esta zona me la podrían haber complicado mucho si esto fuese un hollow night o sea esta zona sería insufrible con la oscuridad pero esta zona es maravillosa no me la complican porque hay solo un camino si hubiera algún camino secreto sería bastante complicado pero solo hay un camino y es bastante simple llegar vale y ahora y ahora vale eso de que es bastante simple llegar vamos a ir dejándolo eh porque yo creo que se acaba de complicar vale tengo yo que descender hacia la izquierda tengo que encontrar el camino hacia la izquierda vale por aquí por aquí por aquí vale era un túnel oscuro pero no lo habíamos visto pero ya si compañero vale vale es que hay túnelcitos aquí ocultos o sea hay que tener mucho ojo a vizor es que está iluminado lo justito eh te dan un pequeño rango de iluminación cada plantita y ya está a ver un momento vale quiero venir hasta aquí hasta la izquierda el todo no hay nada vale nada nada aquí tal vez pueda no y aquí subir no nada nada está comunicado por caminos que están tapados por la oscuridad pero realmente si vas caminando llegas a ese camino tocándolo y ya adquieres como esa dirección hacia abajo aquí por ejemplo también pasa correcto aquí una plantita aquí abajo no hubiera venido mal para ver un poquito ese escenario arriba arriba oa arriba oa fantástico arriba y aquí un poquito más vale esta zona está más oscurita esta zona ya va estando más oscurita aunque realmente no hay un camino alternativo como podemos ver arriba vale creo que estoy llegando bien a esa especie de camino descendente me ha gustado mucho esta zona me ha gustado mucho esta zona no ha sido nada difícil no ha sido nada compleja en el sentido de es tan divertido por lo difícil que es sino que ha sido una auténtica maravilla la verdad a ver quien es la criatura de aquí es un pulpillo es un pulpillo es un pulpillo eres un pulpillo dormido y te tengo que despertar que bonito gente que bonito a ver voy a ir a la izquierda primero que me da a mi la sensación de que es una sala más pequeña voy a dejar hecho lo que haya que hacer y ya está guau date cuenta el salto que podemos dar aquí date cuenta esa ingravidez que es también lo bonito de los niveles subacuáticos la ingravidez en realidad nadar bucear para el ser humano es una especie de forma de entrar en ingravidez dentro del planeta me refiero te metes a una piscina y estás volando cuando nadamos por la superficie del mar estamos volando dentro de ese mar y eso es un concepto bastante curioso a ver por aquí abajo que bonito que bonito coño medusas medusas os gustan las medusas dejadmelo en comentarios voy a venir aquí un momento vale las medusas son mi plataforma tengo que aprovecharlas vale por aquí aquí no llego ni de blas o si no 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 hay que dar la vuelta hay que descender abajo dar la vuelta por arriba de alguna u otra manera no llega no llega vale entonces para coger la estrellita que es lo que hay aquí a la derecha tengo que dar más vuelta venga medusas me ayudaréis ¿verdad? es un banco de medusas si hay bastantes voy a venir por aquí primero que me da a mí la sensación de que puedo sensación falsa por supuesto a ver me subí una esta que está aquí abajo buah flipalo eh flipalo eh con este mapa tío este mapa es precioso pero ¿dónde está mi mariposilla? ¡ay no! que me choco con la roca arriba aquí arriba aquí bien a ver vale a la izquierda por lo que veo no hay nada pero creo que tengo que intentar encontrar alguna forma de descender por aquí vale esto tiene más coherencia es una forma de dar la vuelta para pasar por debajo y llegar arriba otra vez así que venga no tengo no voy a decir nada más de la música gente pero es que cada cada nota de audio es precioso es que es maravilloso no 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 espérate espérate vale por aquí nada fíjate esta medusa en primer plano parece una película de estudio ghibli parece poño en el acantilado preciosa película es de las últimas que yo he visto de estudio ghibli y me encanta gente me encanta porque es todo colorido también todo subacuático pero está lleno de colorido lleno de formas no sé es una película muy 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 estimulante vale estoy llegando a mariposilla y a mariposilla y a estrella pero la estrella vale esta no me puedo subir a ver voy a aterrizar aquí un momento ahí hay meduso vale corre tengo que bajar aquí si correcto las medusas no pican verdad no he tocado sus tentáculos todavía en mi vida me han picado dos medusas gente no quiero más no quiero más eh lo puedo asegurar menudo calambrazo te mete eso la hostia arriba venga nada seguir esperando un poquito que se quite la corriente y pasar ya está sencillito sencillito afable es más grande de lo que parecía el mapa en un principio bastante más grande fíjate que si este es el cuadradito pequeño fíjate como es el cuadrado de arriba a la derecha y el cuadrado de abajo a la derecha o sea brutal vale tengo que seguir descendiendo lo entiendo yo porque la mariposilla no sé si la tengo muy lejos todavía pero por aquí abajo buah gente relajaos conmigo relajaos conmigo no sé si estáis antes de trabajar o después antes de estudiar o después pero relajaos gente relajaos este juego es para relajarse para divertirse yo he venido para divertirme vale aquí vamos a encontrar a la mariposa estoy seguro como va incresciendo la música como si estuviéramos llegando algo vale un poquito arriba y a la derecha y tenemos la mariposilla tiene que estar por aquí ya pues casi la tengo lo que pasa que no la estoy viendo tengo que estar rozándome con ella pero no la veo aquí arriba vale fantástica eres tenemos mariposa gente tenemos mariposilla mariposilla del copón tenemos y la estrella está mucho más arriba pero aquí no llego a nada no no son medusas que me permitan interactuar con ellas a ver voy a intentar subir ahora un poquito más por esta zona tengo una mariposa de 5 una de 5 esta zona me da que va a ser un poquito más larga que las anteriores que hemos vivido llamadme loco borracho pérfido cerdo y asqueroso pero me da la sensación vale estoy ascendiendo yo creo que a pasos agigantados hacia la estrella vale este va justito esa ha ido justita que precioso juego somos una especie de hada eso fue lo que saqué en claro en el vídeo pasado una especie de hada que por algún motivo nos hemos tenido que ir de este mundo en el que vivimos por algo alguien nos ha tenido que rescatar y estamos buscando a ese alguien entiendo yo que será el pulpo ese ¿no? se ha apagado la música pequeña ostra vale la he despertado yo vale ahí tenemos el dibujo del pulpo vale le hemos despertado un ojo o un tentáculo lo que sea eso hay que despertarle otros tres otros dos otros dos más y tú que compañera estás bien aquí estás produciendo algún tipo de perla o algo pues no lo sé gente pero me acabo de terminar esta zona me acabo de terminar esta zona de verdad los seres de estudio ghibli tienen un un diseño es algo muy especial gente cada ser cada bichito que vemos son algo muy especial y maravilloso no sé es que tiene mucho encanto muchísimo encanto no sé Totoro por ejemplo me diréis que Totoro no es un ser maravilloso un ser de luz maravilloso pues sí que lo es la película de Totoro por cierto que que tiene ahí su su drama eh tiene ahí un pequeño drama con lo de la niña a ver vámonos por aquí a la derecha a ver vale quería mirarlo digo a ver si se mueve mientras mientras me voy moviendo yo en el cangrejo pero no no se mueve ahora tenemos la opción de subir y de bajar a la derecha fijaos como es la sala de la izquierda abajo del todo pues fijaos que la de la derecha abajo del todo es el doble o sea que si nos ha costado la anterior esta va a ser increíble arriba cangrejillo tú me vas a ayudar ¿verdad? aquí está aquí está mi compa mi compa el cangrejo despierta yo te doy la energía del hada del hada oa venga para acá me voy primero a ver voy a ir hacia abajo ya que he puesto al cangrejo aquí me he cortado la corriente de aire que hay por aquí me voy a ir hacia abajo porque luego hacia arriba necesito la corriente para subir venga hay dos mariposillas aquí una gran sala tenemos una mariposilla bastante cerca de hecho está como por aquí abajo a ver hay que tener cuidado aquí vale no no está vale caminando hacia la izquierda sube con lo cual entendemos que no que no podemos bajar por ahí venga ahí dadme luz plantitas plantitas luminoscentes aquí a la derecha nada arriba sí que hay cosas arriba no bueno ya encontraremos la forma de llegar abajo y a la izquierda parece que me puedo colar aquí pero no buah buah gente vale pues no es tan grande la sala eh fijaos que me he movido muy poquito y estoy en mitad de la sala la de las medusas era un poquito más grande me da la sensación arriba a ver arriba sí 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 llegó la mariposilla por aquí puede ser correcto gente ya la tenemos tenemos la primera mariposita pues voy a ir por abajo qué quieres que te diga porque me ha apetecido a mí es que no tiene más aunque no hay camino sí sí que hay sí que hay vale es que hay que atinar eh hay que atinar a lo mejor te pierdes un caminito porque no atinas con el entre comillas túnel por el que tienes que ir vale voy a ir a la derecha que me da la sensación de que llego hacia la otra mariposilla y hacia la estrella también por arriba hola seres de luz vale me he dejado mariposilla abajo pero tenemos que estar llegando a la estrella aquí está la estrella date cuenta cómo se calla la musiquita cuando venimos aquí señora ostra necesito un poquito que se abra usted vale pues en efecto una zona bastante más pequeña que la de la izquierda de las medusas la verdad yo pensaba yo que iba a ser el triple de grande pero no venga pulpillo me tiene usted que contar cosas eh fue usted quien me salvó por qué quién soy es mi pregunta quién soy es mi pregunta a ver yo creo que por aquí puedo volver hacia el exterior pero voy a bajar primero tenía que haber ido por abajo antes para pillar la mariposa pero bueno el desorden es una garantía en este canal es lo bonito también de poder explorar libremente en este canal gente no busquéis la perfección en este canal simplemente buscad pues amistad que es lo que yo brindo siempre amistad gente por encima de todo bondad juegos bondadosos juegos bonitos juegos duros juegos con los que sufrir juegos de terror todo buscad variedad en este canal no busquéis platinos no busquéis la perfección no busquéis que coja todos los objetos y todos todas las notas de un determinado juego te has dejado una nota aquí si gente eso va a pasar porque este canal es imperfecto como yo soy imperfecto pero lo acepto y me gusta me gusta la verdad llego por aquí llego por aquí si vale si no me tengo que dar toda la vuelta por abajo a ver vale si por aquí llego para arriba y ya está vale pues salimos de aquí salimos la zona de las medusas ha sido bastante más pequeña que esta esta la hemos resuelto bastante rapidito arriba arriba dios fijaos como planea oa que no sé si es oa o joa o ua no sé si se pronuncia de otra manera pero muy justito vale llegamos a la zona inicial que es por aquí por donde he entrado yo ¿verdad? correcto vale pues gente zona resuelta hay que quitarle hay que quitarle el cangrejillo para subir arriba quiero desgranar un poquito esta historia lo que me está trayendo lo que me quiera contar lo quiero yo desgranar me gusta cangrejillo muchas gracias por tu ayuda pero ahora necesito que te retires un poquito hacia tu izquierda venga con eso me vale a mi ahí lo tenemos arriba fantástico a ver última zona última zona zona de esta de esta pequeña de este pequeño mundo acuático dos mariposas y una estrella zona muy ascendente vamos a tener que jugar con las corrientes seguramente o con los pececitos mi amigo el pez arriba mi amigo el pez arriba 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 bien a la izquierda si no esto me come o me hace algo esto es como un coral algo así parecido es una anémona algo parecido a ver cuidado tengo tres maripositas ya eh no no me caigas no me caigas por favor me caíste no me caíste por aquí aquí mira a la izquierda hostia mira ese pez del fondo tío mira ese pez del fondo seres muy especiales en en el estilo Ghibli muy especiales cada ser es muy especial vale voy a ir primero a la derecha que he visto espérate espérate aquí que he visto que había un pez ahí hacia la derecha voy a ir con él aquí salto y planeo un poquito venga 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 bien venga la mariposilla está ahí al lado la tengo ya desde este salto llego bien fantástico gente genial vale no tengo que bajar tengo que subir de hecho por estos pececillos tú me vas a ayudar no necesito subirme a este pues es que este juego gente es puedo decir de los más bonitos que he jugado en mi vida en mi vida eh hemos jugado Rhyme hemos jugado Arise hemos jugado Concrete Genie que es un juego que tiene cierto toque turbio con el tema del bullying pero es bonito luego al fin y al cabo la historia que cuenta es muy bonita y los escenarios son entre decadentes y bonitos decadente porque tiene cierta decadencia esa zona del puerto de Denska pero es maravilloso gente vale pues tenemos el otro dibujito me falta una mariposilla vale con esto ya se ilumina entero el pulpo sí despertamos al pulpo venga vamos a ver su cara que los animales despiertos cambian mucho en estudio Ghibli ahí lo tenemos con sus tres ojitos ahí mirando eh diciendo hola aquí está aquí está Mr. Pulpo Mr. Doc Ock aquí lo tenemos a ver ya sé dónde tengo que ir pero necesito otra mariposilla porque me va a pedir cinco mariposillas a ver necesito planear aquí la tengo vale ha sido más sencillo de lo que pudiera parecer ¿eh? pillarla una zona muy agradable la verdad esta zona del agua creo que es mi favorita del juego hasta este momento porque además te da como esta relajación de la lentitud que tienes al saltar al caer al planear no sé gente no hay que agobiarse yo estoy encantado de traer al canal un juego con el que tú que estás ahí al otro lado pueda llegar un momento en el que te puedas relajar conmigo gente eso para mí es un placer yo encantado de de llegar un momento en el que tú y yo nos relajemos juntos en la distancia no nos conocemos es correcto pero en cierto modo estamos conectados a través del videojuego y eso a mí me gusta por eso tengo un canal gente señor pulpo necesito información por favor ¿cuántos años han pasado desde que te envié en ese barco de hojas? han pasado años cuidado sé sé lo que estás buscando pero ese lugar es muy hostil si ya lo has decidido consígueme cinco mariposas no puedo enseñarte nada pero puedo abrirte un camino vale no me va a dar un poder salid hijos míos ¿pulpillos? ¿hay pulpillos? ahí lo tenemos tío pulpillos son pequeños pulpillos que me van a llevar a una zona nueva podéis llegar a su nido a través de esa tubería rota de ahí arriba vale una tubería que me va a sacar del mundo de la naturaleza me va a llevar al mundo humano a través de una cañería pues no lo sé mis hijos te ayudarán a llegar hasta él hasta él ten cuidado ahí arriba cariño vale yo pensaba que él era el pulpo ese ser que me salvó era el pulpo pero no parece ser que no coña a ver ¿puedo meterle así? no arriba arriba que bueno esto que bueno gente es que es súper estimulante este juego lo digo de verdad sé que me estoy repitiendo pero es que no me canso de decir lo bonito que es es que ojalá mis palabras no expresan lo que siente mi corazón por este juego de verdad de lo bonito que es no lo expreso por más palabras que utilizo por más veces que lo repito no hago justicia a lo bonito que es arriba vale me he saltado un pulpillo voy a tocarlo ya por interactuar con todos arriba aquí que hay a izquierda nada a derecha nada tampoco vale pues a lo mejor llegamos a un territorio humano una tubería es el primer primer primera reminiscencia de ser humano que hay en este en este juego fijaos que aquí hay más cañerías esto es tecnología ya esto ha tenido que haber alguien con llaves inglesas que haya montado toda esta estructura de fontanería a lo mejor es un humano el que me salvó oye gente me siento ahora muy pesado al no flotar me siento súper pesado quítate quietecito ahí sois vosotros los culpables de todos sois los culpables de todo tío y siempre me tengo que llevar una hostia de verdad del bichito quita quítate eso es cuidado cuidado hay mucho robot aquí mucho robot arriba espérate un momento vale sí me da igual porque tengo que ir arriba me da igual ir por abajo que por arriba aquí hay dos estrellitas hay una llama a la derecha del todo que llamas no hemos cogido en todo el juego y hay una especie de de ser alargado es una vela parece ser en medio no sé lo que es voy a ir por abajo primero vale este me va a ayudar a subir pero necesito pasar primero gracias joder macho me tienen que dar la patada en el culo es que al final vale este me va a ayudar a subir por aquí correcto cuidado que la acción no se detiene ya lo hemos dicho en otras ocasiones arriba joder me estoy chocando con la tubería aquí arriba bien coña aquí no llego ya si llego como no voy a llegar hombre confiad en oa confiad en oa que sus poderes son suficientes para este jueguito no necesita volar más de lo que hace arriba muy bien cuidado robotillo vale cojonudo o menos mal que se ha quitado porque no sabía como pasar ahí vale subido arriba del todo voy a esconderme porque me va a meter un empatadón que me va a poner en algeciras me va a poner vale yo entiendo que por aquí era otra forma de subir pero que no me estoy dejando nada no vale vale perfecto arriba pues correcto primera reminiscencia humana que tenemos en este juego que es todo lleno de naturaleza bueno los robots también eran una pequeña reminiscencia de tecnología pero tengo que venir por aquí creo a ver ayúdame arriba arriba no vale es que tengo que ir por ahí abajo jode macho me están metiendo una cantidad de hostias que menos mal que no pierdo vida vale es que es por aquí es por aquí tengo que ir a la derecha vale magnífico sube vale me va a ayudar a ver déjame un momentito por favor no me patees no me patees mira como corre corre más que yo vale por aquí es por donde había ido antes pero no entiendo entonces me sigues pues intenta seguirme intenta seguirme mientras vuelo vale aquí tengo que caer de alguna manera por la derecha vale entonces es por aquí aquí y como voy a caer por la parte derecha tío si por aquí ya está no me cuadra esto no me ha quedado claro por aquí y bajando por aquí a lo mejor vale es que por aquí no puedo bajar no me deja descender saltando típico que le das abajo y al x y bajas no no funciona vale esta zona es un laberinto tengo que encontrar tengo que encontrar el camino yo decía de acabar el juego en este capítulo pero llevo 36 minutos de capítulo me quedarán unos 10 como mucho y no encuentro que vayamos a terminar el juego esta es como una zona nueva en la que acabamos de entrar vale no me queda claro tío no veo no veo la forma de hacerlo por aquí no me queda claro esto no sé si efectivamente podemos ir moviéndonos así ya lo he hecho en alguna ocasión fuera de cámara pero si podemos ir moviéndonos así dándole al x al cuadrado todo el rato si podemos pero no lo vamos a hacer porque es absurdo vale meteme una hostia porque parece que avanzo más con él no acabo de entender esa parte tío y por aquí es por donde he venido a ver es que me meten cada patada tío que no me dejan en paz a ver arriba a ver si yo ahora siguiese todo hasta la derecha llegaría pero aquí no puedo progresar así puedo vale puedo subir pero no bajar pero no lo entiendo tío como llego ahí me he dejado algo que no haya visto ves ahora ya bajar no puedo bajar no puedo pero subir sí pues algo me he tenido que dejar eh sin embargo aquí no me deja subir tío no no que patada tío me ha puesto al principio del mapa sin embargo aquí no me deja subir no me deja en la otra tubería sí que me permitía pero aquí no no acabo de entenderlo bien eh ¿cómo llego ahí tío? hay algún camino aquí que no vea yo pues es que no y además no hay nada no hay un elemento raro tampoco elemento raro me refiero a una pared que a lo mejor esté agrietada que digas vale por aquí puedo progresar no y por aquí no puedo subir sí puedo joder macho que es por aquí hostia que es por aquí no sé por qué me dio la sensación antes de que me choqué y no me dejó pasar es que yo de verdad a veces también no no déjeme señor vale me da igual por arriba que por abajo la verdad por lo que veo así que por abajo mismo yo que sé vale sí porque por arriba me da que me iba a tener que tirar por ahí vale hay que darle aquí vale necesito al robotín necesito al robotín pateame 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 un poquito más hombre vienes o no vienes cuidado que viene a por mí venga pateame aquí ahí lo tenemos genial vale ahora sí que hay que ir por arriba vale pues voy a dejar a ese robot ahí enganchado buscándome ven aquí ven aquí compañeri aquí te tengo venga para arriba vale fantástico gente ya hemos encontrado el camino estoy muy orgulloso la verdad ha sido un puzzle bastante complicado pero hemos lo hemos logrado venga para arriba para arriba para arriba entramos como en una estructura metálica eh cuidadito que puede ser las fauces eh puede ser las fauces vale esto es el ser de este lugar parece que tiene parece un ser encadenado es un robot encadenado eres el hada pequeña no deberías estar aquí no es seguro libérame liberarme vale primero tenemos que activar la caja de control sobre la que estás parada ve a encender el horno pues puedes llegar hasta él por esa puerta de ahí vale primero el horno vale ahí está el fuego del horno vale pues es una especie de robot que está como encadenado yo creo que es el ser que me salvó puede ser un robot me salvó del resto de robots y lo tienen encadenado por por boicotear eh la labor de Skynet puede ser no lo sé gente no lo sé esto es la rebelión de las máquinas pero una máquina se ha rebelado contra la rebelión de las máquinas y ha salvado a un hada a la que estaban seguramente buscando para matar es lo que entiendo ¿no? puede ser es que este juego no te cuenta nada bueno te van contando los personajillos te van contando pero el juego en sí no te explica nada a ver por aquí arriba hay que reactivar un horno a base de fuego de fuego esto señor Junque no te preocupes solo somos trabajadores no te haremos daño mi trabajo es llevar las brasas por donde pero ¿dónde están las brasas? pues si me lo preguntas tú si me lo preguntas tú mal asunto a ver aquí hay que hacer un pequeño puzzlecito me da a mí la sensación ¿eh? tengo que pulsar esto sí rasca vale vale genial carboncillo un poquito de carboncillo carboncillo más robot que quema vale carbón fuego espérate un momento espera quita 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 carbón fuego no carbón fuego aire 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 es lo que hay que hacer vale el fuego te ya está y el aire ah vale tengo que meterle cuatro de aire vamos salta con impulso sobre mi espalda cuatro veces y todo empezará a funcionar vale pero solo si calientas el horno primero vale eso está hecho ya aquí dale caña una dos tres cuatro genial y cinco si quieres pues nada gente reactivado el horno realmente es un puzzlecito interesante pero que se ha hecho prácticamente solo se deja llevar muy bien este jueguito te lleva muy bien gente por él es una auténtica maravilla es una gloria es una gloria jugar a este videojuego de verdad de hecho yo ahora ya lo he dicho en ocasiones soy padre gente en este momento y creo que tengo otra visión del mundo y este juego me da que es un juego bastante adecuado para mi hijo es un jueguito que no es difícil es un jueguito que que se maneja fácil no te pone dificultades no tiene bugs extraños ni glitches que dices joder es que este bug hace el juego que no te lo puedas pasar yo que sé vea ese Digimon World de la Play 1 pero lo veo asequible para un niño mi hijo ahora mismo tiene seis meses cinco meses acaba de cumplir cuando veáis este vídeo a lo mejor mi hijo tiene nueve o diez meses pero pensando en un futuro cuando tenga seis siete años creo que es un jueguito para iniciarse en los videojuegos bastante interesante la verdad lo lograste esos botones te permitirán controlar mis cadenas vale usa mis brazos para llegar a esas torres si resuelves el puzzle de la máquina tragaperras en el primer piso liberarás una de las cadenas pero antes tendrás que ir al segundo piso salta sobre la palanca de ahí primero para encender la energía de la máquina tragaperras vale lo dicho sencillito no es difícil esto gente vale lo bajamos y ahora ya podemos subir por aquí vale pero tengo ah vale esto es para ir primero aquí pero antes tengo que encender la corriente de la tragaperras vale tengo que ir al piso al piso dos primero no sé por qué me estoy metiendo por aquí la verdad me ha dado curiosidad a ver vale hay dos estrellitas arriba pero realmente las estrellitas son para para completar el puzzle de liberar el robot me estoy moviendo por aquí un poquito por curiosear esta zona arriba arriba bien vale no parece que haya nada ahí a la derecha ahí bien voy a a cotillar un poquito voy a dejar capítulo de hecho estoy a puntito de dejar capítulo en un minuto gente cuando termine de recorrer esta zona a ver que hay no es difícil vale he llegado he llegado claro que he llegado venga arriba y golpetón vale ya tenemos corriente en la tragaperras vale tengo que pararlas en el robot vale sencillito por aquí aquí cuando llegue el robot la paro aquí la tenemos ahí va he ido lento una dos bueno ya me quedo en esta del centro ahora corre estoy muy lento gente me voy a esta venga que ya viene aquí joder macho hay que estar un poquito más avispado ahí ahora sí pero bueno pero como tengo que hacerlo vale acabo de entenderlo tengo que hacer que cuadren tengo que hacer que cuadren venga pues con esta mismo con esta mismo ahora quítate vale ya van a la par y ahora tengo que parar esta vale es que claro tengo que primero hacer que cuadren estas vale voy a cuadrar estas vale y ahora voy a cuadrar esta ahí justo lo tenemos lo tenemos gente lo tenemos lo tenemos muy bien hecho tenemos ahí el robot primer brazo del robot liberado gente bastante guay bastante guay libérate amigo robot eso es eso es fantástico y ahora ya supongo que tendremos que elevar el otro brazo no vale no puedo progresar por aquí ahora cuidado y como hago esto ahora tío a ver porque claro si yo subo esto vale vale tengo que dejarlo como entre medias para poder yo llegar aquí vale pero gente esto lo voy a terminar en el siguiente capitulito le hemos quitado un brazo al robot está medio liberado pero en el siguiente capitulito tenemos que liberar el otro brazo del robot es un robot cautivo lo tienen cautivo los robots me llama a mi la atención porque puede que haya sido nuestro salvador parece ser que los robots han atacado la aldea de Oa de este personajillo que es un hada bastante especial y han sido atacados por alguna razón por los robots por las máquinas puedo entender yo no sé si lo estoy entendiendo bien son conjeturas que yo hago y este robot nos puso a salvo por eso lo tienen encadenado ahora mismo lo tienen ahí con los brazos encadenados gente porque nos ha salvado por algún motivo nos ha salvado a nosotros al resto de los nuestros no los ha salvado pues no lo sé pero a nosotros sí somos importantes en nuestro clan pues no lo sé gente lo averiguaremos en el siguiente capitulito en el cual espero que estéis ahí detrás gente quédate un ratito al día en el canal es una horita al día lo que te pido antes de estudiar después de estudiar antes de trabajar después de trabajar mientras comes mientras meriendas cuando tú quieras este canal está para ti gente este canal es pura amistad hacia ti así que dale like al vídeo si te ha gustado suscríbete al canal para que estés aquí conmigo y por otra parte ayudas mucho al canal simplemente lo que digo estando un ratito al día conmigo gente nos vemos en el siguiente y posiblemente último capitulito del grandísimo y precioso OA muchas gracias y un saludo a todo el mundo adiós